¡Hola! Somos The New Aristocrats. Hoy vamos a mostrar un poco de nuestra ropa. Esa jaqueta, por ejemplo, está hecha a mano. Yo la compré en la calle Melrose, en la ciudad de Hollywood. La tienda se llama Shrine of Hollywood. Yo la llevaba en la forma roja de los premios American Music Awards en el año 2011. Esta prenda parece a un vestido, pero es un abrigo. La marca se llama Dracula Closin. La compré en Berlín hace poco, en la tienda Wunderland 13. ¡Nos vemos en los próximos vídeos!